Música Un especial agradecimiento a esta invitación que realmente es muy interesante como se ha montado esta clase porque tenemos la experiencia de la academia basada en la investigación tenemos la experiencia del movimiento social que es la UTT y yo acá vengo a traerles una experiencia que es gubernamental es una política pública entonces uno podría pensar que en todo proceso como decía Carlos antes de empezar esta clase nos interesan más que los estudios de caso, nos interesan los procesos el proceso es un movimiento permanente vivo en construcción y permanente aprendizaje en el que necesariamente lo que se tienen que dar son las articulaciones siempre crecientes y cada vez más integrales, más inclusivas que bueno sería que efectivamente cuando pensamos en la academia en los movimientos sociales o en las políticas públicas vayamos juntos como una tríada necesaria para hacer las cosas con la mayor potencia y darle una fuerza especial a este vigor inusitado que decía Gustavo que efectivamente está sucediendo está sucediendo de la mano de una profunda percepción y una crisis profunda sobre la que estamos atravesando con la humanidad los dilemas que se nos hablan hacia el futuro son enormes la ilusión de la modernidad de que todos íbamos a ser efectivamente felices a través de métodos simples y de un pleno dominio de la naturaleza dominio en términos de sometimiento y explotación y que esa prescindencia del humano, de los sistemas naturales y nuestra omnipotencia y nuestra omniconciencia y todo por lo que hemos sido dotados íbamos a ser efectivamente felices por supuesto que la felicidad en la modernidad siempre está puesta en el futuro el futuro es aquello que vendrá que es promisorio y es necesariamente mejor que nuestro presente hoy esas expectativas las tenemos muy mansamente diluidas en la innovación tecnológica y que más o menos vamos a ir poniendo algunos parches ante el desastre y la devastación que nuestra propia cultura occidental y moderna está llevando adelante esto de alguna manera con mayor o menos consistencia con mayor o menor desarrollo en términos de dar explicaciones de este fenómeno de este fenómeno todos tenemos una fuerte percepción y cuando digo todos es todos tenemos una fuerte percepción de que la cosa no funciona bien es más, cada vez más vemos que efectivamente funciona mal y que además de funcionar mal nos está ya perjudicando directamente en nuestras condiciones de vida en nuestra dignidad, en nuestra soberanía y ahí me parece que es donde emerge esto que Gustavo decía este vigor inusitado esto de plantear estas cosas y ser plenamente consciente de que es una demanda y una necesidad creciente me parece que ahí en buena parte radica nuestra potencialidad transformadora es el momento de hacerlo lo hacía Javier, son buenas noticias y sí, claro que son buenas noticias pues son auténticas alternativas Margaret Thatcher le hacía cuando instauró el neoliberalismo a nivel mundial no hay alternativa la verdad es que le decimos ¿cómo que no hay alternativa? ¿cómo no va a haber alternativa? hay alternativas, son diversas los caminos son múltiples y las necesidades son urgentes por lo tanto estamos convencidos que estamos en un proceso de grandes transformaciones y digo esto con mucho orgullo de poder plantearlo en estos términos desde una política pública de un municipio que tiene fuertes pretensiones en términos de autonomía municipalismo y soberanía estamos tan desconfiados de la política en particular de la política partidaria la política gubernamental tan desgastado y tan devaluado está ese ejercicio que es el más noble el de la política pública el del cual todos nos deberíamos abocar en nuestra plenitud como ciudadanos fíjense que paradójico ¿no? porque cuando dice lo privado ¿privado de qué? es privado de lo público viene de los griegos ya lo público es la máxima aspiración a la que podemos aspirar y desear como acción transformadora en términos de lo que podemos hacer los humanos entonces ser parte de una política pública de estas características en donde la política pública se nutre de este enfoque agroecológico que planteaba Javier es realmente un caso un proceso muy interesante para tener como referencia ese proceso se llama PAS plan de alimentación sana, segura y soberana ese plan surge de en principio en términos prácticos de una serie de reuniones con compañeros, compañeras que son parte de este proceso de las cátedras de soberanía y soberanía alimentaria o técnicos muy reconocidos en el mundo de la agroecología y militantes sociales muy comprometidos al nivel de Jorge Rulli Eduardo Serra Marquito Filardi un filósofo que nos acompaña mucho que es de Concepción del Uruguay Américo Schoermann comunicadores nos juntamos para decir bueno, está esta oportunidad convocada desde el municipio hagan piensen propongan que es un programa y no, bueno cuando empezamos a discutirlo no, es más que un programa es un plan porque claro la alimentación vincula a la producción por supuesto pero también vincula a la comercialización a la logística a la distribución y el consumo entonces si vamos a pensar en una política pública la pensamos en su integralidad con esos fenómenos que se tienen que dar necesariamente de manera simultánea pero hay algo más y el nombre mismo le dábamos vuelta a la reunión como transición agroecológica como lo llamamos a este plan y Marquitos dice alimentación sana segura y soberana cuando charlo con Miriam Gorban a esto me dice me robaron el nombre como puede ser se apropiaron lo decía en chance lo decía con gracia y estaba muy feliz Miriam de que efectivamente la política pública tenga estas definiciones sano seguro y soberano entonces ahí nos nos comprometemos también con estos movimientos sociales de tanta potencia que tienen como fin la lucha por la soberanía en donde pone la centralidad de la alimentación y ahí está no somos los inventores del sano seguro y soberano esto es una reivindicación social muy fuerte ¿sí? y bueno que acá lo tomamos para hacernos partícipes de ese movimiento pero claro es Gualeguaychú no es cualquier lugar es decir uno yo lo digo sin ser ciudadano de Gualeguaychú yo vivo en Buenos Aires y participé de esto y me toca hoy colaborar desde la coordinación del plan pero claro Gualeguaychú es como un centro muy atrayente por la historia misma del lugar vinculada por los movimientos ciudadanos en defensa ambientales ¿sí? quien no referencia a Gualeguaychú con su histórica lucha contra la instalación de las pasteras con ese corte de tan largo tiempo durante años y de esas movilizaciones masivas que es muy interesante porque son movilizaciones ciudadanas no son movilizaciones ambientalistas son ciudadanos que se vieron afectados en sus condiciones de vida y que no habían una joda acá acá vamos a defender lo nuestro con todas las contradicciones que eso implica porque miraban para un lado del río pero no miraban lo que había atrás en una provincia absolutamente devastada en términos de pérdida de bosque nativo de monte nativo unigada como ninguna otra provincia o sea bueno son procesos sociales en el cual el aprendizaje es inevitable y la asamblea ciudadana de Guayaguaychú en la defensa de la vida también esto lo aprendió y además es Entre Ríos además de ser Guayaguaychú y Entre Ríos también tiene luchas históricas muy importantes su resistencia al Paraná Medio allá en el 95 que logra una legislación de la provincia libre de represas y se pueden instalar más represas en esa provincia gracias a esta lucha ciudadana aunque la amenaza siempre sigue ahí latente más represas el tema de las organizaciones de las escuelas fumigadas también muy muy importante los logros que se están obteniendo en esta en esta materia esta es una docente Estela Leme de una escuela de Guayaguaychú ella sí hizo su análisis de sangre demuestra que tiene glifosato en sangre y es una gran luchadora social desde la escuela acá Javier Traster es compañero del PAS y colabora en la huerta de esta escuela digo trato de darle vuelta por qué en Guayaguaychú ¿no? y este es el caso muy 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 significativo de Antonella Gómez chiquita de 8 años que muere por una leucemia diagnosticada en el Garrahan por efectos de los agrotóxicos es un término en el cual estamos totalmente convencidos y así esta figura en la legislación misma de la ciudad son agrotóxicos no son agroquímicos estamos hablando de tóxicos que hacen daño a la salud humana y a los ecosistemas y en eso hay una radicalidad innegociable entonces los efectos son estos y la mamá de Antonella lidera un movimiento social en la provincia y es parte de lo que se llama Basta es Basta son fuertes movimientos sociales que terminan impactando en las políticas públicas ¿cómo impactan en las políticas públicas? ustedes habrán escuchado la osadía de la iniciativa del ejecutivo de Guayaguaychú refrendada en una ordenanza municipal de prohibir el uso del glifosato en todo el égido de la ciudad el égido no es la ciudad el égido son 32.000 hectáreas de las cuales 17.000 hectáreas son de productores extensivos imagínense el impacto que tuvo en tierras de Angeli de Angeli o el presidente de la comisión de agroindustria del senado es el presidente o ha sido el presidente de la federación agraria de Entre Ríos y es ciudadano de Guayaguaychú en pueblo chico estas discusiones se dan en pueblo chico donde no es una abstracción la política el ejercicio y la acción directa está ahí y en los debates se dan en todos los ámbitos incluidos en las calles incluidos dentro de las mismas familias porque a uno le toca estar de un lado y a otro le toca estar del otro entonces generó un gran debate imagínense ya está judicializado por supuesto pero nos están privando de una herramienta de trabajo esta ordenanza es ideológica ustedes los kirchneristas nos instalaron un modelo de producción y después de más de 20 años de ese modelo nos vienen a quitar las herramientas nos vienen a decir que tenemos que producir chicanas de todo tipo de toda caraña y van y vienen yo digo cuento esto que es anecdótico pero para que podamos tener una magnitud de la complejidad de los fenómenos y lo difícil que son tomar decisiones en esos ámbitos en los cuales hay que decidir sabiendo que va a haber muchos frentes de resistencia y lo digo situados desde a que le toca gobernar en este caso un municipio como para sacar todo romanticismo y toda ingenuidad acá la pelea se da y es fuerte y muy 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 dura porque las resistencias son enormes y porque los intereses que se tocan también lo son pero además se avanzó en una segunda ordenanza que es que todos los productores dentro del ejido de Gualeguachú tienen que presentar una receta agronómica que va a ser aprobada por la dirección de ambiente del municipio la tiene que presentar un mes antes de aplicar y 48 horas antes de aplicar si las condiciones climáticas son efectivamente las apropiadas para la aplicación y además de si se aprueba o no según corresponda las aplicaciones se le dan una serie de recomendaciones de los sustitutos con criterios agroecológicos para mostrarles que pueden producir extensivo en otras condiciones y además le decimos tienen cursos de capacitación tienen posibilidades de que puedan aprender a que efectivamente se puede producir de otra manera ¿Por qué los niños? porque tenemos la particularidad en Guilevaychú de que el gabinete es de muchos médicos el intendente es médico el secretario de desarrollo social y salud que tiene a cargo el PAS es médico la directora de ambientes médica el vice intendente que es el presidente del consejo es médico también entonces ahí está planteado directamente el impacto del sistema de producción en la salud humana y sobre eso no hay duda entonces digo ahí ya implica una radicalidad tiene el planteo en el que nos afecta directamente la salud y esto lo está diciendo un intendente y su gabinete y ahí están estas normas que salen como ordenanza prohibiendo el glifosato y restringiendo el uso de agrotóxicos mediante la ordenanza que se aprobó el 30 del mes pasado los fundamentos son los que ustedes han trabajado a lo largo de este curso es decir la centralidad de que de lo que se trata es la defensa de los derechos humanos incluido la alimentación el ambiente y el derecho al agua al agua no vamos a hablar sobre esto el documento está escrito después voy a dar la referencia a la página web es un documento muy elaborado tiene más de 20 páginas está todo muy bien fundamentado es un documento con una rigurosidad tampoco muy habitual en lo que hace a un gobierno local yo creo que ese es el resultado de la riqueza de quienes participaron en el armado de esa propuesta con una expertise y una experiencia muy importante entonces los invito a leer ese documento que bueno que se desarrolla bastante todo el tema de los fundamentos que acá no voy a desarrollar porque no alcanza no alcanza el tiempo pero si bueno el tema de sano no cabe duda y en el tema de la salud manejamos el concepto de ambiente como sistema complejo por lo tanto no podemos hablar de salud humana si los ecosistemas no están sanos el tema de la seguridad bueno debate más que rico y extenso seguridad versus urbano y aquí significa una cosa que la otra nosotros le dimos una vuelta ideológica a la cuestión de la seguridad y lo pusimos en términos distributivos seguro en términos de distribución equitativa de los servicios ecosistémicos con los cuales se incluye la producción de alimentos entonces nos parece que es lo que hicimos desistir de usar el término seguro pero resignificamos en términos distributivos y bueno y soberana porque se le hacía en Gualeguaychú qué se produce para quién se produce y cómo se produce en un municipio en el cual la producción local cubre solamente el 4% del total de la demanda local las naranjas se producen en federación van al mercado central de Buenos Aires y vuelven a Entre Ríos si los camiones pasan por la 14 van y vienen ese problema de logística y el enorme negocio que está en esos intermediarios entonces la propuesta es achiquemos el sentido de comercialización si solamente el 4% de la población se abastece con la producción local Gualeguaychú una situación hipotética queda cerrada y no hay entrada de materia desde fuera no resisten ni una semana ese nivel de dependencia real concreta y determinante ¿si? entonces la idea de reconstruir ese circuito de producción local para el abastecimiento local achicando los circuitos de comercialización Jorge Rulli nos ayudó mucho en esto Rulli lo tenemos como un referente gran conocedor del sistema muy crítico de todo lo que fue la transgénesis un militante social de mucha trayectoria con un ejemplo de vida y de militancia realmente para nosotros de gran referencia y bueno nos ayudó a empezar a ver con más claridad que efectivamente el sistema de producción extensiva convencional está en una profunda crisis y que esta dependencia de insumos cada vez más caros y que se adquieren cada vez mayor cantidad termina influyendo en los costos de producción por lo tanto la rentabilidad empieza a tener empieza a plantearse como un verdadero problema para los mismos no se si se llama los productores pero la verdad es que ahí ya tenemos algunos datos en un relevamiento que estamos haciendo de que en realidad más que productores son grandes corporaciones que están ubicadas en Buenos Aires y que tienen extensiones enormes en tierras de Entre Ríos pero en todo el país para la producción de ese modelo agroexportador sojero entonces lo que intentamos es reconocer que ese sistema está en crisis y además le agregamos un componente más muy importante que no se está tomando con la magnitud y la importancia que tiene que el contexto en el que se da esta crisis es el contexto de un cambio climático profundísimo que afecta directamente los sistemas de producción por lo tanto esos sistemas homogéneos de producción extensivos no tienen ninguna capacidad de resistencia ante el fenómeno que nos ocurrió en el año pasado desde aquí en el cual las producciones se pierden el campo de uno de los papás de uno de los miembros del equipo de Maximiliano Nícero es un productor ganadero agroecológico de mucho tiempo y su campo se mantuvo verde y con pastura durante todo el periodo de saquía son demostraciones una tras otra de como efectivamente el sistema no solo es más productivo menos nocivo en términos de contaminación sino también que son sistemas mejor adaptados ante los fenómenos climáticos que tienden a extremarse en sus efectos el año pasado saquía ahora tenemos inundaciones en el norte de Santa Fe y es lo que se viene y lo que ya está como proceso ya irreversible por lo tanto el tema de la adaptación al cambio climático es muy muy importante en los sistemas de producción y bueno acá está el tema de los comercios de cercanía la comercialización de cercanía el achicar los circuitos de comercialización el modelo de ferias en donde porque claro empezamos a ver efectivamente los productores además de ser pocos y las chacras están desconectadas los jóvenes no quieren volver a trabajar al campo muchas desocupaciones y mucha pobreza pero no se ve que la producción sea una alternativa y sobre todo interesante para los jóvenes entonces hay toda una tarea para hacer desde el punto de vista educativo con los desempleados con aquellos que sus padres o ellos mismos trabajaban en el campo y fueron expulsados hoy están en la ciudad cómo hacemos para hacerlos volver a la producción encantados de una forma de producción basada en el trabajo digno y la seguridad en términos de su salud como trabajadores entonces esos productores tienen que tener garantizados los lugares de comercialización entonces ahí el municipio empieza a trabajar en los modelos de ferias para que esa producción tenga una comercialización directa ¿ante qué? ante una demanda que es creciente la necesidad de alimentos sanos es una demanda creciente por lo tanto se abre como una auténtica oportunidad de negocio entonces no alcanzamos a producir todo lo que se necesita en términos de demanda entonces ahí hay una tarea muy importante que pasa por trabajar y reconstruir el sistema de producción que no es solo hortícolas sino también es ganadero o intentamos que el proceso sea ganadero es un proceso largo no se logra de un año para otro nosotros lo lanzamos en mayo de este año es un proceso que recién empieza pero indudablemente tiene por lo menos una escala temporal de no menos de 5 años por lo menos ¿sí? para que tenga se pueda desplegar en lo que este plan pretende ¿no? y el esto lo tomamos del ETC no no nos privamos de nada y es muy interesante porque tenemos esa fuente de información y con eso pensamos en las políticas públicas de un municipio ¿no? y bueno pero si vamos a trabajar la producción vamos a trabajar el comercio empezamos a trabajar también en la alimentación consciente es decir que poder saber qué es lo que estamos comiendo ¿sí? la discusión esta que ustedes la tuvieron en el curso pasado con Mercedes Paiva que las calorías no es lo mismo que la calidad del alimento y decimos bueno si uno tiene la posibilidad de elegir un tomate agroecológico y un tomate que no lo es por el mismo precio ¿sí? nadie dudaría qué es lo que va a comprar entonces individualmente esa conciencia de que estamos comiendo sin saber qué es lo que comemos está y tenemos ahí una tarea muy osada porque tenemos un laboratorio junto con la UNED con la Facultad de Aromatología y Nutrición de la Universidad Nacional de Entre Ríos tenemos un cromatógrafo gaseoso que lo vamos a implementar para empezar a hacer análisis sobre los productos que se comercializan localmente y vamos a publicar qué es lo que esos productos tienen ahora bien no es tan fácil uno si va a despertar o encender la alarma tiene que contener con la alternativa porque si no estamos generando un malestar un miedo un pánico en la sociedad que puede ser muy perjudicial y como todo proceso que genera miedo uno tiende a retraerse y a cerrarse entonces yo lo que insisto es hay que pensar todo el proceso simultáneo entonces hay que aumentar la producción hay que ir a la comercialización y después trabajar en la alimentación pero ofreciendo las alternativas para el acceso a esos alimentos seguros entonces queremos empezar a hacer análisis de los productos que se consumen sobre todo los primarios por supuesto todavía no hemos llegado si bien la intención es ir al producto también elaborado ir por el queso por la miel hay muchísima miel y ahí tenemos unos fuertes aliados el sector apícola en la región es aliado a este plan porque indudablemente los agrotóxicos afectan directamente su sistema de producción entonces vamos generando esas alianzas y vamos generando mesas de productores entonces tenemos una mesa de productores de porcinos empezamos a trabajar con los ganaderos ahí tenemos un productor muy grande de más de 2500 hectáreas que ya se convirtió a un sistema de manejo holístico de pastura yo no soy técnico por ahí Fabián me puede dar una mano pero están ocurriendo estos procesos y nos interesa llegar a tener una conciencia plena acerca de cuál es la calidad de los alimentos que se consumen en Guayachú y además un agregado de valor que es Guayachú es una ciudad turística entonces ¿por qué no pensar en que quien va a Guayachú va sabiendo que va a comer sano y que va a volver con su coche cargado con productos que son sanos y seguros? ¿por qué lo digo así? porque son oportunidades de trabajo y es la oportunidad para que la renta quede en la localidad y eso es soberanía ahí es cuando toma realmente sentido y consistencia el término mismo de soberanía en vez de que los productos se vayan a intermediarios o saquen directamente de Guayachú queden esas rentas queden para el desarrollo local bueno el objetivo todo es un lindo los destinatarios por supuesto son todos nos planteamos un modelo de trabajo en el que tenemos componentes queremos avanzar en el tema de la investigación y ahí bueno hay que avanzar con las facultades tenemos poco conocimiento acerca de quiénes son los productores qué producen qué necesidades tienen qué demandas entonces hay que construir toda esa base de información hay que hacer un buen diagnóstico sobre la situación de la producción local asesorar a los productores también es muy importante y con esto le estamos dando cursos de capacitación sobre el preparo de bioinsumos todo el tema de la necesidad de mantener un suelo vivo todo ese aprendizaje hay que poder transmitirlo a los productores locales y ahí entra también la formación la articulación de alianzas también nadie puede solo por lo tanto si logramos esas articulaciones el proceso va a tener mucha más potencia y la comunicación que van a ver les voy a mostrar algunas otras piezas de comunicación nos parece que la comunicación es un acto educativo en sí mismo por lo tanto les prestamos especial atención a cómo comunicamos en términos de los contenidos que generamos sobre lo que el proceso mismo implica bueno este es el ejido de la ciudad los de la mesa de enlaces están enfurecidos porque dicen no, pero parece que Gualeguaychú es un ejido insólito por la extensión que tienen es demasiado extenso por lo tanto ustedes no deberían legislar sobre tanto territorio porque son apenas un municipio el municipio no decide sobre los sistemas de producción debates bien interesantes bien consistentes en la que todos nos ponemos a prueba pero de lo que no dudamos es de la convicción del impacto que esto tiene en la salud humana en los ecosistemas y que estamos garantizando desde la política pública un derecho humano entonces en eso no se transa ni se negocia ese es un enunciado de base de ahí para adelante entonces esa discusión realmente tiene mucha riqueza fíjense que la concentración de esas 17.000 hectáreas están en nada más que 4 productores que ocupan el 94% el 94.5% del total de esas 17.000 hectáreas de los cuales son productores muchas de las corporaciones que están dedicadas acá en Buenos Aires ahí tenemos un modelo de producción que sería una especie de porque acá trabajamos también mucho con el modelo de cooperativas porque tiene trabajadores en este caso es el CEPAM a ver si se los muestro con un vídeo que no va paciencia un ratito esto es una producción sería una combinación público-privada porque son tierras cedidas en comodato es notable como empiezan a aparecer tierra por todos lados es increíble uno que no sabe yo asumo que no sé nada del tema soy apenas un facilitador y coordino pero no sé Radio Nacional de Gualeguaychú tengo 8 hectáreas nos dicen úsenla ahí están para producir la cárcel tiene 50 hectáreas ¿por qué no hacer algo con los precios y empezar a producir en esas 50? no es un problema de recursos no es un problema de stock tiene que ver con otra cosa pero es los que tienen chacras pensamos en estos pueblos que hay muchos que tienen su chacra con 2, 3, 4 hectáreas que están completamente inutilizadas vienen a decir a un municipio che produzcan nosotros nos vamos a producir producí vos y te ayudamos a producir y te decimos cómo y te podemos ayudar con quiénes producir la producción tiene que ser tuya el municipio no se va a hacer cargo de la producción no es lo que corresponde para el municipio si en este caso lo que sepa no se va a ir cerrando después de alguna alegría de Tomás acá están bueno acá ese lugar que se llama CEPAM es un lugar donde damos cursos de preparación de bilinsumos mostramos cómo es la producción agroecológica y la verdad es que son muchos los productores que empiezan a acercarse a estos casos de formación bueno ahí si hubiera algún agrón o técnico podría explicar cómo se trabajan estas técnicas pero seguramente ya ustedes algunos lo tienen es muy interesante acá hay un diseño de una máquina de labranza mínima que le hizo un autodidacta de Urdo Urda Reim Ordina Reim Urda Reim los vascos son complicados diseñó una máquina de mínima labranza que con una sola pasada cumplió un montón de funciones pero que hace 10 años la tiene completamente parada la tenía en el Intacasteran recibió premios por la máquina pero esa máquina no tiene uso entonces generamos un puente con una industrial que le hizo los dibujos y que hizo el costo de producción de esto y ya hoy es una máquina que se puede empezar a fabricar a demanda a pedido y lo que hacemos es incluso hay videos mostrando cómo funciona esa máquina entonces estamos desarrollando también algunas tecnologías apropiadas para la producción agroecológica la máquina de verano ahí estamos en una conferencia de prensa porque se hace la semana de la agricultura en la escuela agrotécnica de Igualeguaychú y nos enteramos un día para otro que habíamos sido excluidos del programa cuando antes habíamos sido invitados para participar como panelistas entonces bueno salimos fuertes los medios es decir la educación prohibida en la escuela agrotécnica no se enseña agroecología generamos un ruido imagínense entre los profesores insisto pueblo chico ahí rápidamente todo se difunde y luego termina llegó hasta acá ese ruido bueno entonces salimos a difundir lo que llamamos la clase prohibida y que esto que es lo que hace nos juega completamente a favor más son las resistencias más es la receptividad de la gente más fuerte el mensaje entonces la verdad que en esta en esta pelea que no sabemos cuál va a ser la magnitud creo que estamos avanzando mucho tenemos una página web que nos traía que sea mucho mejor pero la cantidad de material que tenemos de producción audiovisual es mucha tenemos un cineasta dentro del equipo eso nos facilita muchísimo la tarea y entonces hay una producción de materiales muy interesante lanzamos un concurso de huertas para los barrios más pobres de la ciudad en esos concursos de huertas tenemos la modalidad de un padrino una madrina por cada una de las familias el padrino y la madrina no tienen que saber sobre huertas necesariamente pero sí hay que acompañar a la familia que va se toma los mates charla le pregunta y necesitas la pala y qué es lo que entonces bueno empezar a pensar también esto que decía Javier algún sistema también de autoabastecimiento además la mayoría son casas todas con patria entonces lugares duramente altos y siguiendo con esto que acabamos esto es bien bien nuevito ahora nos acompañó Carlos Cristian tuvimos la la intención de proyectarnos a nivel nacional una convocatoria a un congreso nacional con esa consigna de alimentación sana seguro y soberana y cierro con el video del congreso que nos venó de orgullo poder poder llevarlo con un criterio de máxima austeridad porque bueno estamos atravesando una dura crisis ¿no? se lo saben los principios son especiales golpeados en esta crisis de hecho la intención y fíjense la osaría la idea de financiar el PAS y lo íbamos a hacer antes de que no se quitara el fondo de su agujero lo íbamos a hacer con la plata el fondo de su agujero imagínense la mesa de enlace diciendo es una total y completa contradicción ¿cómo van a usar la plata de la soja para eso? nosotros ahí encontramos un criterio de sustentabilidad muy importante que se aplique a los recursos no renovables un recurso no renovable se usa de manera cuasi sustentable si parte de la renta que genera se sustituye con lo que lo va a reemplazar por un renovable como el suelo se está usando a una tasa de extracción de nutrientes que lo hace no renovable por lo tanto vale ese principio de sustentabilidad el suelo se está usando como un recurso no renovable por lo tanto invertimos en esa producción para lo que lo va a sustituir un suelo renovable nos da la cabeza la inteligencia para movernos con agilidad y buscarle la vuelta para encontrar argumentos de por qué con el mal podemos terminar haciendo el bien hasta lograr transformar eso que queremos con el mal con el mal y con el mal y con el mal